A 20 años de su creación, el Festival Cumbre Tajín ha conseguido detonar una serie de proyectos culturales y revalorizó tanto la identidad como la cultura del Totonacapan. Nosotros, como Centro de Artes, somos un resultado del Festival Cumbre Tajín. ¿Cómo surge eso? Si bien el Festival Cumbre Tajín se da por primera vez en el 99, y a raíz de las ediciones siguientes, por ahí del 2006, los productores de este festival, pues con estos festivales realizados, pues se encuentran un diagnóstico como resultado de la vivencia que han tenido. ¿Y cuál es el diagnóstico? Que la cultura Totonaca cada vez iba en decadencia en materia cultural, desde la lengua, o sea, ya nadie quería hablarla, la vestimenta, la comida, la danza, la música, todo lo que encierra este patrimonio cultural. No es que se haya perdido para entonces, pero los que más lo practicaban, pues eran las abuelas, los abuelos, resguardando el conocimiento. Los jóvenes, preocupados más por otras cosas, pero no de su cultura. Actualmente, el Centro de las Artes Indígenas cuenta con cerca de 255 alumnos y es reconocido con el título de Mejores Prácticas de Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial por parte de la UNESCO. Las casas que conforman el centro estarán abiertas al público en general durante la edición 2019 del festival, que este año se celebra del 20 al 24 de marzo. Pareciera que jalaran un hilo en el que permitió reunir a la gente y detonar acciones para la regeneración cultural. Entonces se crea el Centro de las Artes Indígenas precisamente para aportar, generar condiciones para que las abuelas, los abuelos, los tíos que aún conservaban en vivo este patrimonio cultural lo socializaran con las nuevas generaciones, con los niños, con los jóvenes y se crea el Centro de las Artes Indígenas e iniciamos con cinco casas de escuelas de formación. La misión de un abuelo es dar consejo a los jóvenes y niños de su comunidad y en Cumbre Tajín compartirán su conocimiento con todo aquel que desee escucharlos. Todos los abuelos es lo que se da aquí, consejo para los jóvenes, para los adolescentes, para los pequeños, todo. Entonces toda esta Cumbre Tajín que está llegando, nosotros pues todos los niños que estén presentes aquí les vamos a dar su bienvenida, que vean todo lo que hay que nosotros aquí pues los estamos atendiendo, los estamos al tanto de ellos, de que toda la gente cuando viene que se vengan, que se animan, aquí estamos nosotros para atenderlos, para decirles qué es vida, qué es vivir, porque nosotros a veces bebimos por vivir, pero nosotros aquí pues les damos su bien vivir, los explicamos qué es vivir, qué es vida, qué es amor, porque a veces nomás la gente dice amor, no sabe qué es amor, qué significa. En el camino los visitantes también podrán conocer Corazón de Madera, casa escuela de formación en la que se busca que los juguetes de madera vuelvan a ser relevantes. En el corazón de la madera tenemos cuatro especialidades, una es la escultura, hacer imágenes de bulto, máscaras, bateas, también tenemos mueblería, en la cual se refiere muebles en general, esa es como segunda especialidad. Como tercera especialidad tenemos el tallado, en la cual se florea la madera, se talla, se le da vida. Y todo lo que va sobrando de los retazos de la madera lo utilizamos con el cuarto maestro que se dedica a reciclar para hacer juguetes de madera tradicionales, para que ya no nos manden juguetes de plástico, juguetes que traen pila, que contaminan al medio ambiente. Entonces estamos luchando para que la madera nuevamente sea un juguete digno y que no contamina al medio ambiente y que se degrada por sí sola. Más adelante se encuentra la Casa de Algodón, donde siembran y cosechan su propio algodón, así como la Casa de la Madre Tierra, que preserva y cuida los cultivos y todas formas de vida. Lo que hacemos aquí en la Casa de la Tierra, entre otras actividades, es la separación de los residuos sólidos. Tenemos nuestros contenedores alrededor de todo el Centro de las Artes Indígenas y del Parque Takil Sukut, contenedores de orgánico, de reciclable y de no reciclable. Todo lo orgánico juntamos una composta, una composta que es aproximadamente 4 toneladas, y con ello nutrimos nuestros cultivos de aquí de la Casa de la Tierra, de todas las áreas verdes del Parque Temático. Con todo lo que es materia reciclable, lo que hacemos es principalmente nutrir aquí, a la Casa de la Tierra, para que los jóvenes alumnos en las sesiones de los sábados puedan transformarlo ya sea en candelabros, en productos que pueden ellos, desde un punto de vista, cuidar la tierra, pero al mismo tiempo también generar recursos que pueden ellos apoyarlos en sus estudios o en su día a día. La Casa de Pintura y Casa de la Purificación, que ofrecerá el servicio de masajes y temas cal, forman parte también de dicho lugar, que este año albergará el Encuentro Mundial de Medicina Tradicional. Además del empape cultural que incluye la ceremonia ritual de voladores, los asistentes podrán degustar comida típica y disfrutar de música y danzas tradicionales y conciertos. Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Montserrat Ornelas, Notimex.